El toro está acabando muy bien. Ay, no más, no más, ay, no más, no más, para cañar el guayapa, para potros el guayabo, para potros el guayabo, para cañar el guayabo. Ay, no más, no más, ay, no más, no más, para la pesca minchapa, y para el ganado bravo, y para el ganado bravo, la hacienda de los palapas, la hacienda de los palapas. Ay, no más, no más, si, ay, no más, no más, vámonos queriendo, vámonos amando. A mí no me pesará, ni me pesará, que si me pesará, muy poquito será, que si me pesará, muy poquito que será, ahí no más, no más, y ahí no más, no más. A mí no más, no más, ya me voy a despedir, dándole vuelta a Guayao, dándole vuelta a Guayao, ya me voy a despedir. ¿Por qué se están terminando los versos del toro bravo? Los versos del toro bravo, ¿por qué se están terminando? Ay no más, no más, ay no más, no más, ay rosa, ay rosa, rosita, mi flor de romero, ay rosa, rosita, mi flor de romero. Ya murió Lino Zamora, ya murió Lino Zamora, el padre de los toreros, el padre de los toreros. Ay rosa, rosita, permítame usted pasar, no le vaya a dar el toro, que si marrón y puntual, no le vaya a dar el toro, que si marrón y puntual, no le vaya a suceder. Lo que acaba de pasar, que grande limos, amor, lo hocició el animal, lo hocició el animal, ay no más, no más.